A mi me gusta que baile Marieta A mi me gusta bailar con macheta A mi me gusta que baile Marieta Yo tengo una mala maña Que a mi misma me da pena Yo tengo una mala maña Que a mi misma me da pena Que yo me acuesto en mi cama Y amanezco en cama A mi me gusta que baile Marieta A mi me gusta que baile Marieta Oye maneta, todo el mundo quiere bailar conmigo A mi me gusta que baile Marieta Este son, si está mi sabor A mi me gusta que baile Marieta Vamos a conocer todo el mundo a Marieta A mi me gusta que baile Marieta Anoche estaba fiestando Ay Dios En un santo celebrao Ay Dios Sentí olor a batalao Ay Dios Dije ahí están cocinando Ay Dios Y así me exploté cantando Ay Dios Para portarme mejor Ay Dios Y resulta que el olor Ay Dios Que estaba allí sucediendo Ay Dios Es que había una lata hirviendo Ay Dios Llena de ropa interior A mi me gusta que baile Marieta Esa negra si está bailadora A mi me gusta que baile Marieta Teresita vas a conocer pronto a Marieta A mi me gusta que baile Marieta Oye Ibrahim Ya yo lo estoy conociendo A mi me gusta que baile Marieta Voy a sacarte el pasaje Para que vea Marieta A mi me gusta que baile Marieta Mi mamá me dijo a mí Ay Dios Que cantara y que gozara Ay Dios Mi mamá me dijo a mí Ay Dios Que cantara y que gozara Ay Dios Pero que nunca me metiera en un braín Ay Dios En camisa de once baras A mi me gusta que baile Marieta Ay que rico Por esto quiero conocer a Marieta A mi me gusta que baile Marieta Yo sé que tú la conoces tu hija A mi me gusta que baile Marieta Mentira Teresita yo no conozco a Marieta A mi me gusta que baile Marieta Que tú te estás haciendo Ibrahim el pollo A mi me gusta que baile Marieta Mi mujer se me enfermó Ay Dios Del corazón en la vana Ay Dios